...por el trabajo que ustedes hacen, porque ustedes son los que llenan de alegría a esas millones de familias que hoy están viendo un futuro mejor. Cuando voy a las regiones del país, veo a los policías, veo a los soldados de tierra, mar y aire, me siento también muy orgulloso de ellos, nuestros héroes de la patria, que con su valor, con su valentía, arriesgando sus vidas todos los días, los tienen a punto de obtener la paz. Pero esa paz, cuando lleguemos al final del conflicto, hay que construirla todos los días, en nuestros hogares, en nuestros barrios, las comunidades, los colegios, en todas partes. Y ustedes, en esa construcción de paz, cumplen el papel más importante. Por eso, qué bueno, qué bueno, realmente me siento muy honrado de estar con ustedes este día, que es el día del Congestor, porque el trabajo que ustedes hacen, no solamente es indispensable para que esa paz, que lo veremos, sea una paz estable y duradera, donde las diferencias se vayan achicando, donde las brechas sociales entre los más ricos y los más pobres se vayan reduciendo, sino también porque ustedes están permitiendo a millones de colombianos a tener una vida más digna, una mejor vida. Qué mejor, qué mejor que aportar para que eso sea posible. Por eso, cuando vimos este video, una de más de 7.000 cogestores que tenemos en todo el país, diciendo lo más lindo, lo más importante que puede uno hacer es el trabajo que hacen ustedes los cogestores. Por eso, a nombre mío, pero a nombre de 48 millones de colombianos, muchas, muchas gracias a todos ustedes por el trabajo que hacen. Y ha sido un trabajo muy eficaz, muy eficaz. Yo voy por el mundo entero y me siento muy orgulloso cuando comienzan a señalar a Colombia, mire, Colombia está saliendo de una guerra de más de 50 años, pero también señalan a Colombia como un país muy exitoso en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. Colombia ha sido el país de toda América Latina y algunos dicen que del mundo, que ha logrado reducir la pobreza más rápido. Todavía nos queda muchísimo camino por recorrer, pero en esos cinco años y medio, gracias a ustedes, por ejemplo, reducimos a la mitad el porcentaje de colombianos que viven en la pobreza extrema. Cuando yo llegué al gobierno, cerca, casi el 15% de los colombianos vivían en la pobreza extrema. Hoy, más o menos el 7,5%. Nos reducimos a la mitad en tan solo cinco años. Eso no lo ha hecho ningún otro país. Entonces, reducimos la pobreza en general, más de 12 puntos. Más de cuatro millones y medio de colombianos salieron de la pobreza en general, pero más de dos millones y medio salieron de la pobreza extrema, gracias a la labor que ustedes hacen. Eso es extraordinario. Eso nos va a permitir tener una paz, apenas la firmemos y ojalá la firmemos pronto, estable y duradera. Porque lo que ustedes hacen es centrar esa semilla. Aquí veo, ahora entregamos estas semillas de la paz, porque realmente eso es lo que va a cambiar este país. Estamos centrando paz en los colegios. Por eso decretamos la educación gratuita para todos los niños y niñas de Colombia, del grado 0 al grado 11. Estamos tratando, en la medida de lo posible, de mejorar los colegios, de darles jornada continua a todos los colegios públicos. Porque hoy muchos de los niños que van al colegio van solamente cinco horas, seis horas. Queremos que vayan ocho, nueve horas. Que las mamás no se preocupen dónde están los niños cuando no están en el colegio. Queremos y hemos querido que el mayor número de familias, sobre todo las que nunca habían soñado con tener una casa, tengan una casa, una casa digna, como piedad. Ahora nos cuesta piedad cómo le ha ido su casa y cómo le ha cambiado la vida. Eso es la Colombia que estamos queriendo construir. Hemos avanzado bastante. Sabemos que nos falta mucho camino por recorrer. Todavía casi el 30%, el 28% de los colombianos viven en la pobreza. Todavía el 7,5% viven en la pobreza extrema. Pero seguimos avanzando y por eso la labor de ustedes se convierte en una labor cada vez más importante. De manera que qué bueno poder estar aquí con ustedes hoy en su día, el día del cogestor. Y qué bueno estar aquí con el senador que presentó un proyecto de ley para que esa labor de ustedes no sea una labor de un gobierno, sino una labor del Estado. Que quien venga el día de mañana no pueda desmontar este ejército social que hemos podido construir. Estamos con la directora del GPS, que lo ha hecho con una gran eficiencia y sobre todo con una gran pasión. Tatiana Orozco hace su trabajo con ganas. Va y ayuda a las familias, ayuda a las comunidades con verdadero entusiasmo. Trabaja con una sonrisa de oreja a oreja todos los días. Así es que hay que trabajar, pero ella lo trabaja porque siente la necesidad de la gente como si fuera propia y por eso está haciendo tan buena labor en el DPS. Tenemos a los dos cogestores que nos van a compartir sus experiencias en esta conversación. Entonces, sin más preámbulos, comencemos una pequeña conversación. Tatiana, díganme a ver qué es lo que realmente me parece a usted que hemos hecho es más importante y dónde, si usted me quiere pedir algo para que usted sea más eficaz y su ejército nuestro, ejército social, sea más eficaz, ¿qué necesitaría? Gracias, Presidente. Un saludo a todos nuestros cogestores y, por supuesto, también a las familias que están acompañadas por esos cogestores día a día. Presidente, voy a hablar sobre aquí en Cartagena porque estamos en Cartagena. Aquí hemos logrado sacar durante su gobierno 57.000 cartageneros de la pobreza, pero todavía el trabajo es largo y por eso aquí estamos recortando en todo Bolívar, estamos recortando la presencia de las Redes Unidos y el trabajo de prosperidad social porque usted decía, todavía nos queda mucho por hacer y en cifras, se lo digo, Presidente, todavía nos quedan 251.000 personas en pobreza en Cartagena y es por ello por lo que nos levantamos todos los días, todo el equipo de prosperidad social y las Redes Unidos para trabajar porque ellos puedan superar esa condición de pobreza. Nosotros, usted hizo una cosa muy importante a final de año y fue que logramos fusionar a prosperidad social con la ANSPE y eso ha traído muchos beneficios. Por ejemplo, que ahora los programas de prosperidad social van a estar más al alcance de las Redes Unidos para que puedan traerlos a territorio. Hoy en día, además, ellos fueron capacitados para ser cogestores de paz y eso para nosotros va a ser muy importante porque van a poder resolver las inquietudes que tengan las familias sobre el proceso de paz. Y también, Presidente, digamos que también estamos mejorando mucho más la focalización y el proyecto de ley del senador Rincano nos ayuda mucho en eso porque hace que la población que esté en Redes Unidos, de ese millón 60 mil familias, van a poder acceder de forma preferente a todos los programas del Estado. Porque ya que usted me pone, como decimos nosotros aquí en la costa, esa papaya o por ejemplo cosas, yo le voy a decir qué es lo que más nos sirve, Presidente. Y es que prosperidad social no puede hacer ese trabajo solo. Necesitamos de cupos en colegios, necesitamos de programas de analfabetismo, necesitamos de temas de seguridad, necesitamos de una cantidad de cosas que no dependen de prosperidad social, Presidente. Y a mí me gustaría, si usted me lo permite, que podamos llevar ese tema de pronto a un consejo de ministros y que la coordinación con los demás ministerios sea mucho mejor y que prácticamente, pues voy a decir algo que puede sonar feo, pero como los obliguemos a atender a esta población. Aquí muchos de ellos necesitan libreta militar, que podamos hacer una jornada de libreta militar con estas familias. Necesitan Colombia Mayor, que los cupos se prioricen sobre esta población que es la que más está necesitada. Entonces, eso, Presidente. Y ya que le está el alcalde aquí, yo también le quiero pedir que me ayuda a hacer una labor con los alcaldes para que ellos también prioricen sus programas que también tienen sobre esta población de la Red Unión. Ahí pedí, Presidente. Muchas gracias, muchas gracias. Esto que mencionó, Tatiana, es importante la palabra focalización. ¿Eso qué quiere decir? Que uno concentra la acción del Estado en ciertos sectores y en ciertas acciones. Y les voy a contar por qué es tan importante y por qué eso ha resultado tan efectivo. Cuando comenzamos el gobierno hace cinco años y medio, la pobreza se medía solamente por ingresos. Las personas que ganaban más de tanto dejaban de ser pobres y las que ganaban menos de tanto eran pobres. Nosotros le dijimos, no, eso está mal. Eso no mide realmente si una persona está en la pobreza o no está en la pobreza. Y fuimos a descubrir una forma diferente de medir la pobreza. Fuimos a la universidad allá en Inglaterra, un antiguo profesor mío, y que ganó un premio Nobel por eso. Y dijimos, no, hay que medir la pobreza. Y mirámoslo nosotros mismos lo que estamos haciendo con más severidad. Seamos más exigentes con nosotros mismos. Entonces ahí nació un indicador diferente que se llama el indicador de la pobreza multidimensional. ¿Y qué es lo que mide ese indicador? Bueno, si una familia tiene sus hijos en el colegio, si la familia tiene acceso a la salud, si la familia vive en una casa digna, si el piso es de tierra o es de cemento, si tienen libertad militar o identificación. En fin, son puras series de factores que es precisamente lo que los congestores están ayudando a solucionarle a esas familias que carecen de esos servicios, ayudarlos para que tengan un mínimo. Y entonces cuando tienen un mínimo, ahí pueden considerarse que han salido de la pobreza extrema. Por supuesto, ingresos, empleo, todo lo que significa, más allá de un simple ingreso, salir de la pobreza, es mucho más que simplemente ganar un punto más, un punto menos. Y eso fue lo que nos obligó a ser más efectivos, a focalizar. Y eso es lo que hacen los congestores. En buena medida lo que hacen es concentrarse en ayudar a las familias a ir superando esas necesidades para ir teniendo una vida más digna, una vida mejor, inclusive como familia. No solamente las personas, sino el entorno familiar. De manera que ese es un tema que para mí es fundamental. Y qué bueno que se esté convirtiendo en política de Estado el senador Mauricio Liscano. Cuéntenos usted por qué le dio por que esta ley se convirtiera en ley de la República para que el programa de la Red Unida se convirtiera en política de Estado. y cuáles son las repercusiones, los beneficios de esta ley. Presidente, sí, muchas gracias. En primer lugar, pues, muy buenas tardes a todos. Pues, en primer lugar, la motivación es de esta Presidente, la gente que vemos aquí, la gente de más escasos recursos. Esta ley que ya está aprobada, ya fue votada en los cuatro debates, solo resta la conciliación, que la votamos mañana. Fundamentalmente lo que quiere el presidente es que su legado, su propuesta de lucha contra la pobreza, que es una propuesta que durante estos ocho años ha sido muy exitosa, como es la Red Unidas, ya debe ser una política de gobierno, de gobierno del presidente Santos, y puede ser una política de Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente del presidente que venga en el futuro, la Red Unidas no se va a acabar. Va a continuar, porque queda con un mandato de la ley. Y tiene esos tres componentes principales. Uno, que pasa a ser una política de gobierno, una política de Estado, es decir, el legado del presidente Santos, va a quedar con una política de Estado. El segundo, muy importante, es la coordinación entre gobierno, alcaldes y departamentos. Nosotros hemos dicho que la lucha ha sido mucho del gobierno nacional, pero no ha habido una coordinación con los alcaldes y los gobernadores. Esta ley le pone funciones a los alcaldes, a los gobernadores, para que tengan que coordinarse mejor, presentar un plan de lucha contra la pobreza de los consejos, y tienen que mostrarle al país cómo cada alcalde y cada gobernador reduce la pobreza en sus municipios, año a año, periodo a periodo. Y finalmente, presidente, lo que a mi juicio es la gran revolución, lo que dijo ahora la doctora Tatiana, es el derecho preferente. ¿Qué significa el derecho preferente? Es decir, que todas las políticas del Estado, alcalde, gobernador, o gobierno nacional, siempre tendrán que priorizar a los más pobres. Un ejemplo, si hay unos cupos en el colegio, ese cupo del colegio, presidente, tendrá que ser para el más pobre. Si hay una cancha de fútbol, o unos recursos, tendrán que ser entregados a los más pobres. ¿Qué es lo que acaban de decir ustedes? Que EPS es un gran esfuerzo, pero muchas veces las otras entidades no le ayudan. Con este derecho preferente, las personas más pobres van a tener toda la oferta institucional, y van a ser focalizadas, como así lo dijo el señor presidente de la República.